Buenas tardes lectores del periódico El Día, a continuación presentamos el resumen vespertino, los hechos más importantes hasta este momento. Cuatro muertos y tres heridos es el resultado de un accidente de tránsito registrado hoy en la avenida Nacaona. Colegio Médico Dominicano anuncia paro por 48 horas en la Policlínica de Villa Mella. Ejecutivo subyuga Poder Legislativo, así dice el senador del PLD por Elías Piña. Pedro Botellos reintroduce proyecto para que las AFP devuelvan el 30% a los afiliados con apoyo firmado de 112 diputados. En las globales se desploma avioneta en Florida que provoca accidente que deja tres muertos. En espectáculos, Demi Lovato anuncia el disco de su recomposición vital para el 2 de abril. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook Periódico El Día. Gracias por preferirnos, les informó Katherine Espino. Tengan feliz resto de la tarde y recuerden que somos Periódico El Día, cada día mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!